hola qué tal amigos bienvenidos un nuevo avance del desafío de voz vamos a hablar del capítulo 18 pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 17 pues vimos que esta prueba que consistía en tumbar unas fichas de una torre que estarían armando los equipos consistió en esto y alfa ganó por gran diferencia de puntos atrás sitúa gama pero no pudieron y al parecer con un poquito inconscientemente ayuda de jp y de escudero que la verdad no fue que hicieron mucho en contra de alfa posiblemente ellos esperen que no les den el chaleco pero ya el castigo alfa hizo un ciclo perfecto y así darle el castigo para gama así que esto les tocó cortar leña esto estuvo durísimo así las cosas esta es la última prueba que hubo de cuatro equipos ya están esperando la última prueba de muerte para luego entrar a la prueba de capitanes y quedarían tres equipos bueno voy a hablarles ahora de lo que pasará en el capítulo número 18